Bueno y con esas lindas presentaciones de los estudiantes de la Escuela Pedro Pérez de León se llevó a cabo la celebración de la anexión del Partido Nicoya en nuestro país. Esto porque este viernes en los diferentes centros educativos del Cantón de Pérez de León se realizaron los actos cívicos conmemorativos debido a que el próximo lunes es feriado y la actividad principal se centra en Guanacaste. ¿Qué dijo precisamente una docente de esta institución con respecto a la actividad? Escuchemos. Se mantienen muchos valores pero las nuevas generaciones necesitan también de ir que los adultos vayamos fomentando esos valores ya que es muy importante que no se pierdan. Nosotros como adultos que somos debemos de fomentar no solo eso sino solamente cualquier tipo de valor que sea necesario para los niños para el buen crecimiento de ellos tanto social como emocional y todo lo demás. Entonces eso es una de las cosas que se pretende que los niños no olviden que ellos puedan seguir. Así mismo los pequeñitos también saben de qué se trata esta celebración y eso fue lo que indicaron a SNS Noticias. Hoy se celebra el día de la elección del Partido Nicoya. ¿Y qué le han contado a usted? ¿Qué es eso? Cuéntenos. No me ha contado nada por ese momento. De la elección del Partido Nicoya. ¿Y le gustó como lo vistieron hoy? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta el disfraz. ¿Y va a bailar hoy? Sí. Típico y ensayó bastante, ¿sí? Ajá. ¿Qué va a bailar? Cuéntenos. Típico. ¿Le gusta el típico? Sí, mucho. ¿En qué grado estás? Primero. El 25 de junio, Panexión del Partido de Nicoya. Y una actividad como esta también fue muy aprovechada por los padres de familia para realizar algunas ventas, como ellos mismos lo dicen, para recaudar fondos. Entre todos el grupo, digamos, nos pusimos de acuerdo y trajimos todo un poquito acá de lo que podíamos para poder reunir los fondos. ¿Qué están vendiendo hoy? Tenemos queque seco, queque con lustre, tortillitas con salsa, desayunos, que están muy ricos. Tenemos frutas en almíbar, chalupitas, arroz con leche, palomitas y hot dog. De esta manera se celebró en la Escuela Pedro Pérez Celedón la actividad de conmemoración de un año más de la anexión del partido de Nicoya. Nos dejamos con algunas imágenes precisamente de esta actividad. ¡Gracias!